Eh, Georgelina, Georgelina dice, ese cuento es bueno, Georgelina dice que su papá tenía una concrecida del 86, se lo robaron de la puerta de su casa, a los 3 días se lo devolvieron, con el tanque lleno y la llave puesta. Dios mío, increíble, increíble, increíble. Bueno, Sergio Fit te está mandando muchos saludos a Lea, el Lea está pegada. Mío, Sergio, sí, mío. Sergio, tú eres mío. Mándale un saludo a Sergio Fit. ¿Y qué te lo puedo decir a Sergio? Gua, chao. Gua, chao. Oye, para abajo. Gua, chao. Muy bien, Dios mío, bueno. Eh, déjame ver, no, 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 la gente está vuelta loca con todo esto aquí, en el programa del día de hoy. ¡Joel Santos, acabo de llegar a Lea. ¡Bien! ¡Bien! Mi existir no ha terminado, porque tú me hayas fallado, no te creas la gran cosa. No te creas la gran cosa, recuerda que antes de ti yo ya sonreía, no te creas la gran cosa. Sin ti nada es lo mismo, sin ti mi mundo cambió, pero ahora es mucho mejor y por eso hay más. No te creas la gran cosa. No, 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 no. Son los nuevos de Joel, ¿verdad que sí, hermano mío? Eso es así, Jochi, gracias por tenerme aquí. Es un placer compartir con ustedes en esta tarde y con la gente que los escucha. Qué bien. Bueno, ese tema está muy bueno, está muy comercial, déjame decirte. Y es una letra muy de vanguardia, muy de hoy realmente. Sí, es letra y música de un servidor. Así es. Tipo duro. Qué bien. Mira una cosa, Joel, cuéntame, tú sigues con tus actividades. Yo sé que tú viajas mucho, Joel, que tienes muchas presentaciones fuera del país. Eres uno de los buenos exponentes de la bachata en la República Dominicana. Y tengo entendido que vienes también con un gran tributo a la bachata en Jalao. Eso es así. Estaremos Jalao todos los martes de junio. Comenzamos este martes 6, rindiendo un homenaje al género, a la bachata. Voy a estar interpretando esas bachatas que abrieron el camino a este género, que hoy día se ha aplaudido por tantos, pero que en ese momento era un tanto repudiado y no era aceptado por muchas masas que hoy lo bailan y se lo vacilan. Entonces voy a tratar de homenajear al género y a los intérpretes en este tributo en Jalao. O sea, que ahí la gente va a oír bachatas de José Manuel Calderón. Claro, Luis Segura. De Luis Segura, de Teodoro Reyes. Exactamente. Tú estás rejillado, tú estás rejillado. No, porque... Las bachatas llegan... De Ramón Torres. De Ramón Torres. De Inocencio de la Cruz. Inocencio de la Cruz. Inocencio. Leonardo Paniagua. Leonardo Paniagua. Todo eso va a estar... Ella fue mía también en Primavera. No, no, también de... Antonio Gómez Arcelo. Del mismo Antonio Santos vamos a estar también. Antonio Santos. Antonio Santos. Luis Valga. Luis Valga. Todo eso va a estar... Epepo. Es un día de mises. Epepo. Es duro. Epepo era bueno. Son demasiados éxitos realmente. Son muchísimos. Es que Epepo es muy lero de la Orquesta de Villalona. ¿Ahora? Pero antes. Ahora otra vez. No, no. ¿Volvió? Epepo. Y que pues yo voy a chequear. Dejo de llorar. Chequear eso. Voy a jugar los videos. Subir eso. Subirá. Porque todo aquel proyecto que hay bien cosas. Pero. Ajá. A la vida. Tenemos que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo. Hay que pagar los videos. Y produciendo. ¿Eh? Y produciendo también. Y produciendo falta. El mezclador. Y el mezclador. ¿Y el mezclador? Espérate. Ahí va la lonja. No, el mezclador. Y Raffo. Raffo no era bachatero. Raffo. ¿Tú te acuerdas de Raffo? Raffo. Raffo. Fue Raffo. ¿Tú te acuerdas de Raffo? Tenía un tema. Que no me hablen de ella. Que no me hablen de ella. Pero un tema. ¿Y qué pasó? Que me dejen paz. ¿Y qué pasó? No. ¿En serio? ¡Rabioso! Que no me hablen de ella. Ay, yo sé cuál es el tema ya. Que no me hablen de ella. ¿Cómo es? Sí. Sí. Mira. Había. Había un vallatero pegado. Muy pegado. Manny Jiménez. Cállate. Cállate. ¿Cuál es eso? Estaba volado cuando. Estaba en el local de Cero Vida. Vamos a ver si ustedes estaban tan de bachata. ¿Qué es el local de Cero Vida? Que incluso ese muchacho. ¿Qué pasaste? Murió en un accidente en un motor. Ay, Jesús. Rafael Encarnación. Rafael Encarnación. Wow. Te voy a dar una idea. Búscame leche. Pues lo mismo es producir. Tú estuviste produciendo en el aire. Tú estuviste produciendo en el aire. Vamos. Te voy a dar una idea. Vamos. Atención, Mambrucillo. Mambrucillo, tú que tenés esto. Te voy a echar tu vida haciéndole coro al pachaje. ¡Aaah! ¡Aaah! Tiene dos sábados. Oye esto. Señores, háblen de bachata conmigo. Pero espérale. Oye el lagrimeo de esa guitarra. Soy yo, 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 yo. Soy el compañero. ¿Qué pasa? Gracias. 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 ¿Qué pasa? Está montada allá. Pará. Apunta, Joel. Gracias. 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 Si van a hacer un homenaje a la bachata, sugiero que le hagan un homenaje a Radamiz Aracena. Ya le complicó la producción. ¿Qué canta Radamiz Aracena, por favor? No, 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 perdone, perdone. El precursor de la bachata. Tal menos no sabemos el nombre, pero la canción es así. Ayúdeme ahí. No, que no era la cantante. El locutor. El locutor de Radio Guarachita. El dueño de Radio Guarachita fue Radamiz Aracena. Y el primero que puso bachata en este país fue Radamiz Aracena. El que puso la bachata en Aracena. El que la grababa, óyeme, que la gente no entendía el concepto. El primer Diyoki. El que se enfrentó. El primer Diyoki. El primer Diyoki. Ayúdeme. ¿Qué? Hace tiempo. ¿Qué? Que se le debe un homenaje a Radamiz Aracena, digo yo. Mira que sí, se lo merece, se lo merece. Mira que sí. Se juntó los primeros. 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 Los Ramontores. Los Ramontores. No, no, no. ¿Cómo es? Bueno, los Teoboros. Leonardo Paniagua. Los Maco Peje. No, este es. El primero. El primero. El primero. El primer señor bachatero. ¿Cómo que se llama el de? Marino Pérez. No, Marino Pérez. Ah, Marino Pérez. ¿Cómo que se llama? El de bachatero famoso, sí. El de Chiquitica, dime por qué. Leonardo Paniagua. Leonardo Paniagua. Leonardo Paniagua. Gringo muere de dolor. ¡Racachar! ¡Racachar! Toda esa gente. A provocar. Quien lo grabó fue. O sea, cuando yo lo grabó era con su sello disquero. Sí. Era. Fue Don Radamés Aracena. Wow. En su estudio. Era bueno. Él tenía un sello disquero que se llamaba Zuni. Zuni. Ese sello disquero es en... Le puse ese nombre porque era el nombre de su esposa. Que está viva y vive por ahí por la... Oh. Por la Jacinto Mañón. ¿Cómo va a ser? Ah. Entonces, una foto, una cosita, antes de cada show, homenaje a Radamés Aracena. Claro. Dueño de Radio Marachita, papi. Fue dueño de una emisora. Oh. Y fue dueño de una casa disquera, de un... Sello. No sé, yo era Zuni, un... ¿Cómo se llamaba eso? Que vendían discos. Ah. Una tienda de discos. Exacto. Es la Duarte. Todo eso, que yo me acuerdo cuando salían esos tablazos. ¿Es río? Cuando salían esos tablazos. En Cacé allá. En Cacé, no. En Cacé. En Cacé, en Cacé. En Cacé allá. En Cacé. Y eso salía, señora. En Cacé, la Guarachita. En Cacé. En Cacé. En Cacé. yo hubiese querido que tu hubiese visto a la gente que iba en fila a buscar caja para llevarlo y para venderlo para el interior a ese nivel Radio Guarachita que fue una emisora que fue una emisora emblemática de la República Dominicana nuestra antena no, originalmente la Guarachita estaba en la avenida Mella, frente a los bomberos que ahí fue que salieron los servicios públicos de ahí fue que salieron de oye tiene algún compromiso todo eso era con una locutora llamaba ese murió joven si Marcia Mato si Marcia Mato una mala práctica médica en serio lamentable yo me acuerdo los servicios públicos de Radio Guarachita oye eso era Radio Guarachita óyelo ahí y y es jueves hoy es jueves hoy es jueves jueves hoy es jueves Y el de los locutores, ¿cómo eran las cumbias de los locutores? 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 ¿Cómo eran las cumbias? ¿Cómo eran las cumbias de los locutores? ¿Cómo eran las cumbias de los locutores? ¿Cómo eran las cumbias de los locutores? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo eran las cumbias de los locutores? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿2, 3, 4, 5, 6. ¿2, 3, 4, 5, 6? No, pero le falta. ¿Era 4, 6, 8, 2, 3, 4, 5, 6? Pero se omitía. Ah, 6, 8 era como el 8, 0, 9. No, es que en ese momento no estaba ese dígito. Después vino el 6, 8. Pero originalmente el número era 2, 3, 4, 5, 6. Mira que lo que pasa es que el número... Oye, yo me acuerdo que decían, los artistas de la huarachita siguen arrasando en los shows populares y en la fiesta. Correctamente, eso es verdad, es verdad. Y ahora mismo, que te vio el reflejo. Ahora que se puede usar la gente. Sí, cómo no, tú no tienes internet. Mira, dice Giovanni, Giovanni Tobías, que esa bachata que hemos puesto le recuerda a un taller que había detrás de su casa. Mándame un bíper, que esa bachatica así no pone ready. Bueno, aquí la gente le está diciendo que le sale divertido a Joel Santo. ¡Eso! Dice... ¡Ey, sí, un homenajillo allá en Divertido sale! ¡La alta directiva! ¡La alta directiva! No, 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 la alta directiva del Team Fogón en sintonía. Saludos a mi amigo Jamesy. ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío, Jamesy! ¡Edward Acosta! Dice que esa... Esa bachata le da un deseo de aquilinear un 18 años. ¡Qué peligro! ¡Gringo muere de dolor! ¡Ragamal! Ok. Oye, oye... Bueno, mira qué palo, mira qué palo. Está escribiendo Carlos Martínez, que es nieto de Radamés, Aracena. Y su viuda Zunil, Darrit y sus hijos, Madalit, Carlos y Lucien. Así mismo, un nieto, un nieto de... De cosas. Eso es un palo, ese homenaje. Oíste. Ajá, ajá. Rady Guarachita, muy bien. Déjame ver. Rady Guaracha, sí. Déjame ver, mira qué bien. Bueno, pero por ahí anda la cosa. Tú puedes dar un palo ahí, ¿eh? Sí. Sí. No, no, oye, gracias por las ideas de... De verdad, algunos temas, yo no lo conocía de lo que mencionaste acá, pero vamos a tomar la consideración. Yo sé. Oye, 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 oye. Espérate, espérate. Oye, Rafa, oye, Rafa. Oye, como es que empezaba el tema de Rafa. ¿Quién es Rafa? Profesor, hay que ser muy viejo para el muchacho. Pero que sos parte del... Oye, como era que empezaba el tema de Rafa. Que no me hablen de ella. Que me dejen en paz. En paz. No, pero eso no es Bachata. No es Bachata, no, pero fue un momento. Era una movie. Realmente, déjame decir, mira. Bueno, aquí me están mandando una foto de Radamés Aracena, correctamente. Wow. Eso era de un Radamés Aracena. De la vida. Ok, dice que después de la palo hincado, la emisora la mudaron a enfrente a la... En la autopista Duarte, frente a la UFU. Frente a la UFU. Ah, ¿era esa la que estaba ahí? Ah, hombre. Esta vez se nos vi cuando es. Me disculpe. Oye, el otro. ¿Pantoja vive? Va a seguir. Bueno, me está escribiendo el nieto. Wow, sí. Mira, vamos a llamarlo. Espérate, me mandó el teléfono. Oh, qué chulo. El nieto. Sí, me llamó el nieto. Vamos a llamarlo, por favor. Wow, yo con esto... Yo con el teléfono... ¿Hay problemas con los teléfonos? No está bueno. Llámalo al celular. Dice que él creció viendo dónde... Viendo la fábrica de discos. Ah. Esos discos se fabricaban ahí. Y eso era un palo. ¿Cuándo eso venía el lado A y el lado B, profesor? Sí, señor. Sí, claro. Wow. Ven para que lo copie. Carlos, le voy a dar tu teléfono a... Escalo. A... A Mambrusillo. Este va a llamar... 809. Míralo ahí. Wow. Mi madre es que yo no fui. Madre es que yo no fui. Que el sello de Radamea Aracena representaba a la TH de Venezuela. Él representaba a la TH de Venezuela. Eso es correcto. Buen dato, Martín. Martín, pegaste una por fin. Buen dato, Martín. Mi madre es que yo no fui. Se le hace un homenaje a Radamea Aracena y la compadre. Matan. Pero eso es un homenaje que debió haberlo hecho un ministerio del país, cultura, hace mucho. Con mando, yo le creo que la bachata ahora mismo está en el mundo. ¿Sí, señor? Sí, señor. ¿Lo representan en el mundo o la bachata ahora lo que nos está representando en el mundo? Sí, señor. que tú estés oyendo el programa tú eres nieto de Radamés Aracena sí, pero para que tú sepas de dónde viene, yo soy hijo de un muy buen amigo tuyo de Miguel Martínez Silva Miguel Martínez, como no, ese es mi hermano Miguel Martínez está casado con una hija de Radamés Aracena que es Madalip Miguel Martínez, que es un melómano déjame decirte así es, así es Miguel Martínez, sí señor mira Carlos, entonces tú eres nieto de Radamés Aracena nieto de Radamés Aracena, mira yo tengo muchos recuerdos de mi abuelo él tenía la fábrica ahí en la autopista Duarte, en el frente tenía de un lado una tienda y del otro lado tenía la emisora entonces justamente detrás del counter tú bajas a una escalera y tú tenías aquella fábrica una fábrica donde él tenía, fabricaba los silo, los on plane, los 45 y él mismo tenía su sello de quien fue su esposa su segunda esposa Sunil Darry quien el coño no lo conocí como abuela y ahí justamente también él preparaba los cartones donde venían los on plane y lo plastificaba y todo o sea, era toda una estructura hecha que tenía mi abuelo y ya después cuando salieron los on plane en la misma fábrica fabricaban los casetes y yo me divertía mucho cuando me metía en las cintas antes de meterla en los casetes ¿verdad? sí, sí pues yo jugaba con eso increíble muchísimo y lo recuerdo y era una persona tan apasionada con la música que él salía de trabajar y en su casa tenía un estudio de grabación y él salía a las 7, 8 de la noche y le decía a los músicos nos vemos a las 8 y media en mi casa y grababa en su casa y arrancaba a grabar mandaba a mi abuelo al carajo 10 veces y él comenzaba venga, vamos arriba arranca tú y comenzaba el guirero no, que no es así arranca de nuevo y le daba a las 1, 2, 3 de la mañana y a las 7 de la mañana estaba otra vez en la fábrica sí, sí, sí no, era un apasionado realmente fue un gran precursor y fue un precursor dentro de la fábrica déjame decirte algo Jochi que mi mamá me contó la primera cena mi abuelo fue creo que la única emisora que transmitió en vivo cuando llegó el hombre a la luna oh, ya o sea, cuando llegó el hombre a la luna la única en el Caribe creo que la única emisora que retransmitió la señal muy bien mira, Carlos te vamos a llamar para luego preparar algo más más elaborado más elaborado porque todo surgió de un comentario pero entiendo que sí que Radamés Aracena merece un homenaje en nuestro país porque yo entiendo lo mismo yo entiendo que hay una generación que no conoce nada de esto y no sabe que la bachata realmente tiene un boom ahora mismo y el precursor fue Don Radamés Aracena no solamente eso sino que internacionalmente ahora todo el mundo quiere bailar bachata y todo mover bachata y toda la cosa pero al final o sea quien movió todo esto incluso Guandulito salió de donde mi abuelo sí señor Guandulito yo sentado siendo un niño de 8 o 9 años subía la escalera y veía todos estos músicos para mí eran gente extraña pero ya después de hacerme adulto yo decía ojo pero mira pero si fulano estaba allá y se sentaban a hablar con mi abuelo y yo veía todo el mundo y yo me metía en el estudio de grabación que tiene en la casa con todos los instrumentos musicales correctamente muchas gracias Carlos a la orden muy bien bueno buena llamada profesor me dice mi amigo Pedro Paulino que también tienen un concurso que se llamaba el globo eléctrico el globo eléctrico de Radio Guarachita y me escriben por aquí también que otro de los temas que identificaba Radio Guarachita era agua fresca de Hugo Blanco de Hugo Blanco bueno señores todo esto de verdad Joel hermano mío repite la actividad dos millones y pico de views tiene en YouTube ¿cómo es? dos millones y pico de views no está bien ¿cómo que dos millones de qué? de views en YouTube tiene nosotros buscando aquí la canción dos millones y pico de views ya lo saben Joel recuerda a la gente entonces a partir del próximo martes a partir del martes 6 estaremos en el tributo de la bachata como ya dijimos en Jalaos eso es en la zona colonial así que la gente necesita por allá algo interesante vamos a estar variando el repertorio o sea no va a ser el mismo repertorio ok que bueno vamos a a ir incluyendo y bueno ya de lo que Jorge también nos dio aquí vamos a meter unos cuantos temas ahí así que la gente necesita por allá o sea que yo puedo ir los 4 martes siguientes atención los guachateros cada martes ya mira me están escribiendo aquí que alguien ya había propuesto un homenaje a Radio Guarachito la verdad que no veo bien está muy difuso muy difuso Matea yo voy muy bien bueno por ahí está no es que no se ve pero es que la copia está mala pero alguien no tiene resolución bueno pues Domingo también lo ha dicho bueno señores hay que hay que pensar en eso yo creo que que ustedes allá el martes si arrancan no tiene que ser algo muy eh muy elaborado pero si ponen una foto o algo para empezar cada show que se yo pensando en voz alta hermano mío gracias Joel gracias a ustedes por la oportunidad muy bien bueno Joel Joel Santos esa en el mismo golpe ay si no 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 no